El pasado sábado 22 de julio se conocieron los nombres de las flamantes ganadoras del sorteo del día del amigo organizado por A.G. Joyas, cuyo primer premio correspondió a Romina Carnevali, que es la feliza creedora de la gargantilla Clapton con dije de cristal Swarovski. El segundo premio, un conjunto de pulsera y aros, también con cristales Swarovski, beneficio a Marisol Yedro. Felicitaciones a las ganadoras y estar atentas a los nuevos sorteos y promociones de A.G. Joyas.